Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística de la Universidad de Santa Lucía en su versión virtual y presencial. Les he pedido a los compañeros aquí presentes y también a los compañeros virtual que ingresen a la plataforma. Que ingresen a la plataforma. En la plataforma van a encontrar el parcial. Hoy empezamos con el parcial. Es decir, que durante la semana vamos a realizar el parcial. Empezamos hoy y lo concluimos a más tardar el próximo sábado antes de las 3 de la tarde que empieza el curso. Durante esta semana ustedes van a estar trabajando con las preguntas del parcial. ¿Por qué así, profesor? Porque el parcial no es nada fácil. No es de un par de horitas de estar sentado ahí. No, eso no. Es un caso completo, son casos completos. Y lo vamos a desarrollar a lo largo de esta semana para que tengan suficiente tiempo. Les pido, por favor, que se organizen, que organizen su tiempo para hacer el parcial. Son 7 preguntas y, bueno, un día pueden hacer una pregunta, el otro día otra pregunta, el otro día otra pregunta y así sucesivamente. Bien. Vamos a ingresar al parcial para que lo vean, para explicarlo. Aquí está el enunciado del parcial y aquí está el formulario para llenarlo. Vamos a ver, el formulario, vamos a ver, está para el 25, no, eso no está bien. A ver, 25, sí, 25 a las 3 de la tarde, perfecto. Ahí se cierra el cuestionario. Ahí se cierra el cuestionario. Vamos a ponerle estas opciones para que, pues, tengan un poco de ayuda. Bien. Hablemos del parcial, hablemos del parcial. Vamos a ver el parcial. Bien. Ahí está el parcial, dice acá, una de las contraindicaciones del tramadol es que genera síndrome de abstinencia. ¿Qué es el tramadol? Bueno, debe ser alguna medicina que genera el síndrome de abstinencia. Ustedes como enfermeros sabrán que cuando se le corta ciertos medicamentos al paciente, le genera síndrome de abstinencia, sobre todo los opiáceos, ¿verdad? Los derivados de opio. Usted le genera síndrome de abstinencia. A veces eso, pues, es muy doloroso, el síndrome de abstinencia. Un grupo de bioquímicos se está experimentando con TR14, una forma de tramadol experimental que podría, ojo, podría reducir el síndrome de abstinencia. No lo va a quitar. No lo va a quitar. Lo va a reducir. Se realizará un estudio de 58 pacientes que será dividido en dos grupos. El grupo testigo, que recibirá tramadol. Ajá. Y el grupo experimental, que recibirá TR14. A un grupo de pacientes se le da tramadol normal y al otro TR14. Después de dejar de tomar las medicinas repentinamente, se les dejan de dar las medicinas y obviamente todos empiezan a tener síndrome de abstinencia. Todos. Se contabilizará cuántos pacientes experimentan el síndrome de abstinencia severa. ¿Cuántos experimentan el síndrome de abstinencia normal en cada grupo? ¿Cuál es la muestra del estudio? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la variable de interés? ¿Y qué escala se utilizó? Bien, si ustedes ven en el formulario, estoy acá viendo acá el formulario, pues el formulario es bastante educativo porque le ayuda a usted a incluso a resolver el examen. Incluso le da las opciones. La muestra del estudio, consumidores de tramadol, pacientes en general, pacientes que reaccionaron positivamente al TR14, 58 pacientes consumidores de tramadol. Vean que el formulario es muy educativo, le ayuda, le da una guía. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la variable de interés más importante? ¿Usar tramadol, no usarlo? ¿Experimentar síndrome de abstinencia severa? ¿No experimentar síndrome de abstinencia severa? ¿Experimentar síndrome de abstinencia? ¿No experimentar síndrome de abstinencia? ¿El uso de tramadol, uso de TR14? ¿Qué escalas se utilizó? Razón, ordinal, nominal, intervalo. ¿Ok? Siguiente pregunta. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Veamos la siguiente pregunta. Para cada una de las siguientes variables se indique si son cuantitativas o cualitativas. Y especifique la escala de medición, nominal, ordinal, intervalo, razón, que se utilizó cuando se tomaron las medicinas, perdón, las mediciones en cada una de las siguientes variables. Ahí van a ver una serie de variables y ustedes lo que tienen que hacer es clasificarla, igual como lo hicimos en la práctica número uno, ¿recuerdan? Es exactamente igual. En el formulario, a mí me gusta más el formulario, no sé. Me gusta más el formulario. Van a ver ustedes que ahí está, a la siguiente página, ahí está si la intensidad de la sudoración de los pacientes es leve, media o severa, cuantitativa o cualitativa. Tienen que marcarla, escogerla, el año de nacimiento, si es cuantitativa o cualitativa. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Dice fecha actual, ojo, fecha actual, en día, mes, año. Tratamiento asignado, si tramadol o TR-14, la dirección del paciente, la opinión del servicio de salud, bueno, regular, malo, temperatura corporal y la presión arterial en miligramos de mercurio. Lo mismo tienen que hacer para escoger la escala de medición, nominal, ordinal, intervalo o razón. Mire, intensidad de la sudoración, ¿cómo es esto de leve, media, severa? Nominal, ordinal, intervalo o razón. Nominal. Nominal, dice la compañera. Dice año de nacimiento, nominal, ordinal, intervalo o razón. Mi consejo, mi consejo es que den una repasadita, ¿verdad?, para los videos. Para esos son los videos. Para esos son los videos. Entonces, denle una refrescadita a esta parte, a la parte del video, donde se explica esta parte de acá. Bien. Siguiente página, bueno, siguiente pregunta en realidad. Dice, una organización ambientalista recolectó información de concentraciones de zinc en la sangre de varios adultos mayores. Dice así, calcule la mediana y el promedio. Veamos, veamos acá la pregunta, para que la vean en el formulario. Ajá, es la misma, es la misma del enunciado. Hay que calcular la mediana y el promedio e ingresarlo. Facilísimo. ¿Por qué? Porque voy a utilizar... Ahí está. Este compañero está hecho un tigre, sí. Excel. Calcule el intervalo intercuartil. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo. Y luego dice, calcule la avión estándar. Facilísimo. Dice, el mismo estudio fue realizado por una empresa privada, la cual indicó que el promedio del contenido de zinc es de 1.25 con una avión estándar de 0.40. Dice, los investigadores están confundidos porque los datos de los dos estudios son aparentemente diferentes y deben decidirse por los resultados de un estudio debido a que el próximo año se hará uno similar y no hay presupuesto para pagarle a dos organizaciones. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿A quién hay que escoger? ¿A la organización ambientalista o a la empresa privada? Obviamente, esa decisión tendrá que ver con el coeficiente de variación. Ahí hay que calcular el coeficiente de variación e indicar la decisión. Alguien me iba a preguntar algo. Alguien, yo escuché qué dijo. El percentil. Profe, y ese examen, cuando lo vayamos a contestar, solo una, y solo una, este, se puede hacer solo una vez y esa es la calificada. No, puede ser todos los intentos que quiera, Dí. Todos los intentos que quiera, ok. Se califica el más alto, obviamente, Dí. El más alto, ok. Vean, aquí un compañero me pregunta, aquí el compañero me pregunta, ¿qué es P75 y P25? Recuerden, eso lo habíamos visto en la lectura, ¿verdad? En la lectura, vimos que el Q3, el Q3, el Q3, este, es el percentil 75 y este sería el Q1, ¿verdad? Si usted va a hablar en términos porcentuales, el Q1 equivale al P25 y el Q3 equivale al P75. ¿Cuál sería el Q2, por cierto, en términos de percentiles? ¿El Q? El P50. Muy bien, póngase 50 puntos hectáreas, imagínense. Ya ganó el curso. Muy bien, este, vamos a ver, entonces tenemos la siguiente situación. En este ejercicio, vamos a calcular un coeficiente de variación de estos datos y el coeficiente de variación de la empresa privada. Basado en esos dos, usted toma la decisión. Toma la decisión. Siguiente página. Vea, mire, este es el más fácil de todos. Selecciona la muestra de 15 pacientes de una lista de espera de 300. Facilísimo. Claro, este, recuerden, eso sí, vean, para que no cometan el mismo error que hicieron en la práctica, recuerden que los números se tienen que ordenar. ¿Por qué? Porque es una lista de espera. Dice, muestre la lista de los seleccionados en orden. Sí. Para evitar reclamos de los que no fueron seleccionados. Y también para respetar el orden de llegada de los pacientes. Muy importante guardar el orden. Ok. Siguiente. Este es el ejercicio tal vez un poquito más complicado porque hay que hacer, dice, una distribución de frecuencias como la de la página 21 del libro. En el libro, en la página 21, ¿se acuerdan? Las distribuciones de frecuencias. Uno contaba y hacía la tabla dinámica, ¿se acuerdan? Les recomiendo que vean el video, vean el video de lo de la tabla dinámica. Entonces, tenemos acá 60 madres y usted tiene que construir una distribución de frecuencias exactamente como está en la página 21 del libro. ¿Cuál es la página 21 del libro? Bueno, aquí, si ustedes recuerdan, este, ese era el tema de cuál, de este. Estadística descriptiva. Si no me equivoco, es en la página 21, está por acá, vean. Aquí estamos en la página 23, 22, 21, esta. Una tabla parecida a esta. Con los datos que tienen ahí en el examen. Con estos datos. Ok. Siguiente página. Ok. Sí, vean, vamos, esta pregunta quizás es la más entretenida de todas. Porque vamos a calcular tasas brutas y tasas estandarizadas de Costa Rica de mortalidad, dice, por enfermedades cardiovasculares. Este es el caso, yo les he comentado a ustedes que íbamos a desarrollar un caso para el examen. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular tasas. Vamos a calcular tasas. Tazas brutas y tasas estandarizadas. Ok. Si ustedes recuerdan, vamos a, ¿cómo se hace esta pregunta? Esta pregunta quizás es la más difícil. Digamos, la más difícil porque el material está en el tema que vimos en la última clase. Vamos a ver el tema de la última clase. Sí, ya les especifico la, la, vean. Si ustedes recuerdan la última clase, la última clase estuvimos hablando de mortalidad, ¿recuerdan? En la última clase había una carpetita que no sé si alguien la vio. Lo raro es que nadie, nadie me preguntó qué era. Aquí hay una herramienta, vean ustedes, dice estadística demográfica. Aquí hay una herramienta que se llama mortalidad. Voy a abrir la herramienta, es un Excel. Voy a abrir la herramienta. Es un Excel. Ok, vamos a abrirla. Abranla no en línea, sino que abranla en su computadora. Bueno. Entonces van a ver ustedes una herramienta, vean ustedes, es una herramienta. Eso está, eso en donde está, está aquí, en el, donde dice estadística demográfica, en el último tema que vimos, dice mortalidad y tiene un dibujo de un Excel. Es esto que está aquí. Esta es la herramienta para calcular tasas de mortalidad brutas y tasas de mortalidad estandarizadas. Vean. A ver, ¿cómo se usa esta herramienta? Muy, muy simple. Tan simple que, que es entretenido, vean. Vean. Si ustedes fijan, la hoja lo que requiere es la población y las muertes. Nada más. A ver, ¿dónde está la población? Aquí. Dice archivo 1. ¿Y dónde está la muerte? Aquí, archivo 2. Vamos a ver el archivo 1. Vamos a ver el archivo 1. Vamos a ver el archivo. Estoy viendo el archivo 1. Este es el archivo 1. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Daniela. Daliana. Le voy a preguntar a Daliana. ¿Qué provincia? Ahora, digamos, quiero desarrollar un ejemplo para que lo vean, ¿verdad? Quiero desarrollar un ejemplo para que lo vean. ¿Qué provincia? Díganme alguna provincia para hacer el ejemplo. ¿Daliana? ¿Dónde ve usted? ¿Aquí en Butarenas? ¿Daliana, Daliana? No se, no se, concentre. Bien. Entonces, vea. Daliana escogió la provincia de Punta Arenas. Entonces, vean que aquí tenemos los casos, dice, los promedios de defunciones. Tenemos las defunciones de todas las provincias y tenemos la defunción de Punta Arenas. Acá por tracto de edad. Entonces, vea. Usted tiene que escoger esta parte de acá. Bueno. Esta parte de acá. Lástima que no tengo un pilot para escribir. Tiene que escoger esta parte de acá y pasarlo al Excel. Vea, lo vamos a hacer. Vaya dictándome, por favor. Donde dice muertes, usted va a poner las muertes. Dice 3, 0, 3. 3, 0, 3. ¿Qué más? 4, 10, 33. Ajá. 4, 10, 33. Más. 59. 59. No, esto es un 9. No, esto es un 90. Dice, más bien 90. Y 278. Para un total de 480 muertes. Eso está bien. Eso está bien. Sí, está bien. 480 muertes. Bien. Ahora, necesito, ¿qué necesito? Necesito la población. Eso está en el archivo número 2. La población está aquí. Aquí dice población. Vamos a abrirlo, Daliana. Lo abrimos. Y vea usted qué interesante. Me aparece, dice, la población de Costa Rica y también la población de las provincias. Entonces, tengo que tomar, en el caso de Daliana, lo que es Punta Arenas y pasarlo al Excel. A ver, vaya dictándome. Dice 406.15. A ver, 406.15. 406. 15. Luego, ¿qué más? Luego dice, 8181.749. Así. Después, de 15 a 24, dice, 85.162. Muy bien, Daliana, así. Se va captando. Bueno, se va grabando la clase, eso es lo bueno. Luego dice, 774.200. No, 74 es más bien. Luego, 58.140. Luego dice, 49.30. Luego dice, 49.002. Y luego dice, 32.000. 523. Luego, este 16.968. 84, así y para terminar con vean que el total me ayuda a ver si lo hice bien y el total dice que es 447873 mire, 447 ¡ay! faltó algo revisen, revisen ve, que he dicho que hay un total para revisar ¿verdad? a ver, ¿dónde me equivoqué? a ver, revisen 186 58 49 31, no ¿dónde está? 16, aquí, aquí, aquí mire, aquí, aquí vean aquí dice 16 y yo puse 15, vean aquí ven, el total 448873 ahora sí está perfecto entonces vean Daliana viene usted y ve cuál es la tasa bruta de mortalidad, ¿cuánto es la tasa bruta de mortalidad? aquí está, mire 106 con 93 ¿y cuál es la tasa estandarizada? 154.73 entonces viene usted y qué es lo que tiene que hacer tiene que irse al examen bueno, o a su cuaderno si quiere hacerlo esto en su cuaderno viene y hace lo siguiente ven estamos en Punta Arenas ¿cuál sería la tasa bruta? dice que era 106.93 y la estandarizada dice 154 con 73 ¿ok? esto es muy interesante porque esto es un estudio de de cardiovascular en todo el país le va a llamar la atención dónde están las tasas más altas de cardiovasculares se van a llevar sorpresas no creo que en Guanacaste sí creo que en Guanacaste sí entonces vean ustedes qué interesante vamos a estudiar a ver ¿por qué estudiamos cardiovasculares? bueno porque además que estamos usando las fórmulas y estamos usando las herramientas que es lo del curso de estadística estamos también de paso estudiando un poco ¿no? vean este este es un tema de tesis tengo un estudiante que con lo que aprendió en el curso de estadística hizo la tesis con esa herramientita ¿verdad? haciendo un estudio de algunas enfermedades y le fue muy bien imagínate se graduó y tiene un buen puesto ahora ¿verdad? un estudiante de registros médicos creo que es yo no siento que esto sea difícil el asunto es ir despacio después dice bueno el día de hoy voy a hacer Costa Rica y tal vez la provincia de San José mañana hago a la juela y hago Cartago después hago Heredia y Guanacate y después finalmente Limón o si lo quiere hacer un solo lo hace un solo todos los intentos el examen el examen es para digitarlo ¿verdad? el examen o sea vamos a ver yo les recomiendo que lo hagan en su cuaderno el examen ok al puro final ya cuando tengan todo resuelto viene y empieza y simplemente llena se llena en poquísimo tiempo usted puede ir viendo así como lo estoy haciendo yo voy a ir viendo el examen ¿verdad? ajá mira tal cosa ajá copio esto o lo digito ¿verdad? y lo paso para Excel ¿verdad? ajá y voy haciéndolo igual 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 también bueno entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta del examen ¿cómo lo ven? este este es el examen no no esa era ¿quiere más? ahí están todos los ejemplos profe explíquenos todo no ya ya lo expliqué ya está ok entonces con la grabación nos nos damos la revisamos y ya podemos contestar vean 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 yo les recomiendo yo les recomiendo varias cosas yo lo que les recomiendo sobre todo es que vean digamos los videos de las clases por eso es que yo tengo los videos de todas las clases que lo vayan viendo adelante retrasen adelante ¿verdad? con eso es que me guío yo siempre para contestar qué dicha qué bueno para eso son los videos sí a veces lo retrocedo lo retrocedo y hasta que ya voy al punto ya ahí voy muy bien muy bien muy bien aquí una compañera tiene una pregunta ya ya la digo ok era un comentario bien este no sé si tienen alguna duda alguna pregunta algún tormento eh entonces recuerden que tienen que entregarme o sea tienen que digitar tienen que digitar el examen pues antes del antes del próximo sábado entonces pueden pueden empezar pueden empezar este pueden empezar si quieren ya nos queda nos queda una hora y ya está profe ya está todo el examen ahí ya ya está todo ya está todo el examen ahí muy largo ah no le parece largo no sí 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 pero usted dijo es que es muy largo entonces lo voy a ir poniendo por partes vea no le no le escucho vea no le escucho un momentito eh compañero por favor un poquito de silencio es que usted dijo la clase pasada le voy a ir pasando el examen ahí poco a poco porque es largo y y y lo voy a ir pasando por partes sí eh pero bueno ya ya vimos ya vimos el examen sí yo eh los compañeros acá estaban haciendo otras cosas a ver este alguna otra consulta bueno hoy empezamos con el parcial ¿verdad? está claro muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente para que vayan a trabajar eh voy a subir el video este video explicativo del examen para que lo tengan como guía y voy a desconectarme para que pues puedan trabajar con ustedes con el examen y terminado el video voy a corregir el trabajo grupal de la clase anterior que yo creo que yo creo que ya está a ver ok vamos a ver bien ahí está mire hay un 100 aquí están ya pueden ver las notas sí bueno este obviamente aquí están los intentos ¿verdad? es que ahí están todos los intentos agarren el más alto ahí está todo su historial de intentos ve si usted lo envió 10 veces 10 veces le va a salir su nombre agarren el más alto bueno jóvenes entonces voy a desconectarme voy a subir el video se lo voy a poner como referencia y muy buena suerte con el examen dejar de compartir gracias profe con gusto con gusto si tienen dudas por favor me avisan ahí en el chat mira atrás mira atrás Gracias.